Recibamos a Marco Barrientos Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eternidad Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Nunca me separaré Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Eres mi Señor Mi salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno Tú eres digno De recibir toda la gloria Alleluja Alleluja Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya Yeah Aleluya 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 Por siempre, por siempre Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Por siempre, por siempre Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre y siempre Aleluya Aleluya Sí, canta, eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de reyes, Señor de señores, por los siglos reinas Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Fluyendo en las naciones, las melodías de liberación Saliendo de las bocas de los redimidos Para romper los lluvos de iniquidad Para declarar sanidad, libertad, vida y paz En medio de las tinieblas, luz resplandeció Toda gloria y toda honra Alabanza al que estuvo muerto y vive hoy Al cordero sea la gloria y el honor Cristo, nombre sobre todo, nombre Jesucristo poderoso Jesucristo victorioso Toda gloria, toda honra, la alabanza y el poder Las naciones vendrán y se postrarán Ante el Rey de reyes, Señor de los señores Eres el único digno El único digno Eres Dios eterno Solo tú, solo tú Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tu, solo tú, eres tu, eres tu, nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Solo tú, Dios sin con la fe Eres tu, eres tu, eres tu, Dios sin con la fe Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Aleluya Y salvó Aleluya 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 Aleluja Aleluja Aleluja